Bienvenidos a la reseña y sobre todo mi opinión de lo que viene siendo el título de Resident Evil 5. Más que nada viene siendo un título entre acción y muy poco terror, horror, o lo que viene siendo survival. Más que nada pues este título me llena de emociones, les voy a comentar rápido. Este título apareció en el 2009, en ese entonces yo iba en secundaria, incluso recuerdo que estaba de manera muy inicial en Facebook, creo que lleva como un año de existencia. Eso yo lo recuerdo porque yo posteaba cosas spoiler de Resident Evil 5, de hecho antes la franquicia de Resident Evil denunciaba poco más de un año y iba a salir un título. Entonces pues tú estabas a la espera, digamos que había una emoción muy especial con los títulos de Resident Evil a costa de que pues ahorita ya... Esta es la franquicia de la imagen, sin duda de eso. Esta es la franquicia capcom, pues no ha sabido evaluar bien a este título que es Resident Evil, sobre todo porque después salió Resident Evil 6, donde pues Wesker ya no estaba. Porque en este título lo mataron, pero que prácticamente mataron la franquicia de Resident Evil. Wesker pues era parte de... era esa parte emblemática del lado oscuro, ¿no? De la contraparte, de la existencia del virus T y pues en sí lo que viene siendo Resident Evil, prácticamente. Entonces cuando eliminan a Wesker pues realmente ya no hay ningún personaje porque pues Zencitos están ya muertos. Ya sea que en estos títulos de la misma franquicia pues ya haya muerto o que Wesker está matando al mayor enemigo emblemático, Wesker. También se puede valorar como Wesker mata a Spencer, de hecho pues esa misión la hace Gris y Jill y pues se les adelanta a Wesker. Entonces pues este título no lo sé, es bueno en el sentido de que pues la acción, incluso pues el cooperativo, lo que viene siendo Mercenarios, que pues en ese entonces estaba muy de moda. Después salió el Versus como parte también de DLC y pues hasta la fecha pues el Versus sigue activo, encuentras gente en el multiplayer. Pero lo menos de que pues muchas veces la gente se sale porque pues va perdiendo, entonces es como que una desventaja dentro de esta parte, ¿no? Porque pues no se interrumpe la partida después. No es necesario para el Platino, es algo independiente. De hecho yo después de este video pues creo que voy a seguir grabando ahí un par de videos más. Porque es un título que para mí significa bastante más que nada por el tiempo. Los recuerdos que tengo de mí es que estamos hablando por ahí del 2009. Entonces este título salió y se subió en su versión en sus tiempos. Después de Resus 7, pues prácticamente le han cambiado la historia, ya no salió muchos personajes en los finales. Y también hay que decir que este personaje con Resus 9 dice que saca demasiados personajes. De tal manera que pues realmente no se les puede ir dando el seguimiento a todos. Van sacando pues videojuegos complementarios, pero al final de cuentas me da mucha parte de la historia principal. También pues últimamente la han hecho un fiasco. Creo que pues por esa parte sí lo desapruebo digamos al título. Pero pues algo que también no me gustó bien siendo el T.A. Prácticamente Shiba, ¿no? Ya ustedes se dan cuenta si le llegan a manipular ese título o prácticamente a mí. Por ejemplo, ahorita me están atacando y no me está apoyando. Está hasta por allá. Entonces... Ah, por cierto, ahorita estamos en dificultades profesional. Que viene siendo la máxima dificultad del juego. Esta se desbloquea una vez que tú te lo pasas en veterano completamente. O que pues encuentres alguien en multiplayer y esté jugando profesional. Tú te puedes meter a sucesión y automáticamente te lo va a reconocer. Eso es un tip que yo te brindo. Eh... Fuera de ello pues... Les comento que este es un buen título. Yo les daría un 8. Eh... Obviamente pues por el I.A. Que pues también ya es un tipo... Es un juego que ya salió hace tiempo. Aparte en el online ya no hay como... Pues una gran capacidad dentro de la persona... De... De la gente que antes se conectaba en este título. Y que sobre todo pues era más fácil acceder a las partidas. Aquí pues ya me voy a salir. Porque pues ya tengo el requisito para... Para sacar y patinar. Les diré en qué consta. Necesito los trofeos. Eh... Voy a... Ah, bueno. Aprovecho que ahorita estoy afuera. Eh... Aquí prácticamente para enseñarles cómo está el menú. Eh... Biblioteca. Marcadores. Vamos a ver que tengo más. No. Marcadores no. Porque creo que es online. Records. Eh... Quiero más que nada decirles el tiempo que me gustó a mí a lo mejor Platino. Tiempo de juego total. 32 con 52 con 21 segundos. Esto prácticamente pues es un juego que yo disfruté. Me refiero a que a lo mejor estuve tiempo extra. No con el objetivo de sacar el Platino. Sino simplemente pues usando del título. Les decía que para mí pues es un título que pues a pesar de que no... Ya no está en su debut pues es un título bueno. También pues prácticamente es donde pues Resident Evil en sí empezó a decaer. Después del Resident Evil 4. Y eso en el Resident Evil 4 es todavía aceptable porque todavía hay como que la noción del zombie. Prácticamente en Resident Evil 5 los Mahani pues ya son parásicos. Entonces se perdió como que la idea del zombie que en sí caracterizó Resident Evil. Por ello pues le doy esa calificación de 8 por todo esto. Por su historia, etc. De hecho este es un título que te explica bastante su historia. Por lo menos hasta el título 5. Eh... Te comentas sobre pues los parásitos. Sobre pues la historia en sí de los personajes, etc. Tiempo de juego. Entonces 32, 52, 21. Eh... Juego completado. No sé a qué se refiere eso. Ah, ok. Y de que tengo no todas las S. De hecho este juego yo ya lo había acabado este platino en PlayStation 3. De hecho si lo pueden valorar dentro de mi ID de PlayStation. Pues se darán cuenta. Entonces pues... Tal vez no lo termino con puros heces. Porque pues hay otros títulos que platinar. Pero pues en su momento sí saqué proceses. Y emblemas de la BSA. Son 30. Vezes rescatado. Vezes salvado. Partidas en línea. Eh... Que pues yo les aconsejo que se apuren ahí en jugar online. Porque pues ya no hay mucha gente. Y a veces pues no... Pues hay gente en que no es tan agradable, ¿no? Jugar. Eh... Archivos. Pues aquí prácticamente te dan algunos archivos. Por ejemplo, Wesker. Les digo que este es un título que te da mucha información. Sobre los personajes. Exhala John. Eh... Phil Fallenbane. Aquí te dicen que es su opresión de stars. Eh... Lo que les sucedió después, etc. Que pues... Ahorita ya con el remake del version of the 3. Ya muchos... Eh... Sabrán de ello, ¿no? Aunque obviamente el remake pues no... No es lo original. Eh... Le cambian ciertas cosas. Yo prefiero lo original. Eh... Aquí tenemos algunas figuras. Que pues tienen vocecitas. Eh... Secuencias. 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 Secuencias totales. Eh... Secuencias totales. Eh... Bueno, no. No se llame. Ah, no se si no lo tengo. Pues si. Miren. Nada más para que sea una idea. Eh... De lo que es. Yo creo que voy a estar subiendo un video con... Con las secuencias. La sinemática. Digamos, la película de Resident Evil 5, ¿no? Eh... Vámonos a... Contenido extra. Aquí están mercenarios. Le van a poner solo. Para que aquí vean, hermanos. Como es la partida. Aquí. Bueno, voy a enseñarles todos los mapas. Prisión. Relato del barco. Área de misiles. Sede de experimentación. Que este es este... Eh... Ah, no. Creo que era silo. De experimentación. No, la verdad no. No recuerdo. Eh... Antiguas reinas. Pueblo. Las minas. Asamblea. De hecho aquí. Ya en mercenarios. Todavía te encuentras mucha gente. Y varios escenarios. Ya en Versus. Usualmente encuentras mucho. El de asamblea. El de mina. Y el de pueblo. No se porque estos casi no... No los ocupan. Es muy raro. Por ejemplo. Estos son los que aparecen en el Versus. Los personajes. Pero sin embargo. Tienen mercenarios. Yo como tengo el DLC. Pues me aparecen otros personajes. Que también está padre acá. Es pasarte con estos otros. Versus. Nada más para que se chequen. Como va esto. Unirse a partida. Aquí estoy viniendo a una partida online. Vamos a ver primero. Cuánta gente hay conectada. Que está ahí también. Creando una partida. Y sirviendo de plataforma. Pues aquí. Tenemos un 2. Y pues. No sé. No sé. Es un poco. Pero bueno. Todavía hay gente. Perdido en mar de pesadillas. Es esa parte del DLC. Que les decía. Que esto es cuando. Wesker. Va a matar a Spencer. Una misión con Jill. Y Chris. Y prácticamente. Pues aquí. Trata. El título 5. Que Chris. Tiene como que. Ciertos flashbacks. De esto. Que pasó en esa misión. Después de. Evasión a la desesperada. Aquí. Es. Este. Después de que rescatamos a Jill. Aquí. Pequeño spoiler. Bueno. Obviamente. Si estás leyendo. Mi opinión. Sobre el título. Y sobre el platino. Pues. Te darás cuenta. Que vamos a platicar. Sobre todo. ¿No? Por lo más que podamos. Evasión a la desesperada. Es cuando después. Este. De rescatar a Jill. Eh. Se desmaya. Eh. Shiva. Y Chris. Pues. Van por Wesker. Y. Viene Josh. Que. Pues. Es ese. Negrito. La. Pues. Le dice. Que. Que onda. La figura. Porque ella entró en síncope. Pues. Es de lo que trata esta misión. ¿No? De su huida. Y de que. Pues. Prácticamente. Como consiguen. El helicóptero. Que salía al final. Rescatando a. A Chris. Y a Shiva. Eh. Ahora si. Bueno. Pues. Esta. Vamos a ver. Acá. Aquí. Es donde. Pues. Para liberar las figuras. Es un trofeo. También. Entre estos. ¿No? Que viene siendo los diseños. Y los puntos. ¿No? Los puntos los obtienes. Después de. De cada misión. En mercenarios. Y en versos. Bueno. Este. Trofeo. De las figuras. Ya lo tengo. Unirse a partida. Otra. Selección de. De título. Estas son las. Misiones. La campaña. En sí. Son. Seis capítulos. Con subsecciones. Vamos a ponerle acá. Profesional. Chris. Empezar. Acá. Primero. Voy a comprar esto. Una Gatling. Que es mi última arma. Para que me salga el trofeo. De todas las armas. No me salió. Hay otra arma. Lo vamos a llevar. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto. Ahorita les voy a enseñar los recursos. Primero que nada. Pues voy a liberarme. Y voy a conseguir un poco de dinero. Vendiendo. Pues suministros. De guerra. Ahora. Acá están los recursos. Los tesoros. Tipo. Un chart. Ahí está. Ya tengo el money. Ahora. Vamos. Vamos por ahí. Esto. Ahí está. Take it. Take it to T-Max. Pero. No entiendo. Por qué no me sale. El otro trofeo. A ver. A lo mejor es porque no tengo. Munición de esta. Vamos a poner. Yo creo que sí. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Así es. Exposivos. Ácido. Nitrógeno. En sediarios. 0.2. Esta la láctea. No. 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 Aquí en sí. No. 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 Ahí está, ahí va el platino, ahí va el platino Ahí está el platino, Russian Eagle 5 Platinum Pues bueno, estas fotos como no salen en la captura Voy a subirlas en Instagram, ahí es donde voy a estar subiendo Todos los platinos que no se pueden valorar Y de todos modos me pueden agregar, ahí también Podemos estar checando, podemos jugar online Hay algún título que en ese momento esté grabando Y pues que más les puedo decir Pues les he dicho prácticamente todo de Russian Eagle Gracias por acompañarme a sacar este platino Espero que me puedan seguir apoyando, compartiendo los videos Dándoles like, diciéndome también que les ha parecido Tanto el título, sobre el video Pues me ayudaría mucho a mejorar la calidad de los videos Nos vemos hasta la próxima Y espero que le puedas dar like a este video Hasta la próxima